Miren, 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 miren Rune, el favor es que de guarro con esto, ¿no? En plan, es que no lo voy a... Sí, no lo voy a aplicar nunca bien O sea, sí, si tiro el 3 y luego el 1 y luego... Tienes que empezar con el combo de... con el 1 Ya, ya, por eso Yo lo veo un poco cazo ¡Pero qué haces! ¿Julio? ¿Por qué me voy a secuestrarse a la gente, Julio? ¿Julio, estás bien? No, no, que yo paso ¡Que el bad ha ha sido para atrás, tío! Vaya puto notas, tío, de verdad Es que es de cachondeo, tío Rune, rúne si lo puedes Cuidado, no, el toro No, 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 el toro Espero que la he matado y ha vuelto La voy que se ha hecho Warchi con Kuchu Que miedo, cabrón, da eso Que miedo da escuchar eso A ver, dime ladra Glad, Pesti, Berserker, King Size, Animosity y Spectral ¿Cómo? Rareta, de verdad Gracias Glad, Pesti, Berserker, matará a los dos A ver, hace de mierda Puedo 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 Nuestro soy yo Sí, sí Y Nivel 3 Puedo 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 Yo, Feagor bien sexy con esos 21. Muchas gracias, mi loco. Tío, no me va a quedar en 7 años, tío. Me he empanado. Pero está en derecha, debajo. ¿Qué haces? Moriana, ¿qué haces? Por el amor de Dios. Qué tío, en serio. Luego muriera nuestra contra julio, no hubiera el blue ni de coña, tío. Te ves, trans, me ha dicho uno. Sí, ahora. Trons, me voy a hacer en vez del trans. No, pero en verdad es buena, ¿eh? Buenísima. Es tan buena que voy a perder la partida por ella. Mierda. ¿Y si me hago el guy ahora? Con 4.000 de vida voy a ir, ¿eh? Duos islos, dice Manu. 3.000 de vida. ¿Cómo estás echando la culpa, oye? Eso parece, ¿no? No sé, la tiran de otra partida, ¿eh? No sé, pero creo que me está viniendo a mí. Chay, estás viniendo el 1, tío. ¿El 1? El 1, bicha. Madre mía. Ese chaval está mentally cooked, te lo digo. Bueno, tenemos un burst. Tengo que limpiar esta boya frontera. Bueno, sí, me la quiero limpiar. Da igual. La limpio en mínimo. Bits. ¡Ay! ¡Julius! También, ¿no? ¡Va a saltar, va a saltar, va a saltar! Pero va, ha saltado, ha saltado para llegar. ¿Por qué te saltó, tío? ¿Alto al top también? Sí, por eso. Tenía miedo, tío. ¡Va a saltar, va a saltar! ¡Joder! ¡Joder! ¿Saltó ahora ahí o qué? Porque hay un Cerberus aquí, tío. A mí eso me lo vas a tener que explicar, ¿eh, Muriana? Eso me lo vas a tener que explicar, brother. Está tu equipo, literalmente, diveando una tier 1, bicha en derecha, y tú estás en mi blue, tío. Muy rarete, ¿eh? Bastante rarete, ¿eh? Pero de cojones, ¿eh? Me pillas de paso. Tú, 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 tú. Guardo, guardo, por favor. No le voy a ir a matar, tío. Todo eso es culpa tuya. Es que no necesitaba fullstacks del todos. Bueno, en Warcraft. No sé qué Miguel lo ha hecho. ¿Dónde puñeta eres? ¿Por qué me lo pones mayúsculas, tío? No veo, ¿eh? Está ahí yendo para ti. Te lo he visto, te lo he visto. Tienes un nota detrás, creo. Muriana, vale, ya, hostia. En serio, te voy a remontar, loco. Muriana, he apagado el streaming. Por eso, ojo, se pasa con el gameplay aquí. Este es su gameplay. Es suerte, carajo. No, 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 no. Y me ha tirado un team, no te la llevas. Pues hay que se escapó. Uno, dos, tres, cuatro. Vaya, el puto tres, tío. Yo te haga quieta, le he metido, Julio. ¿A qué? ¿El buffo lo has visto? No. Ah, no. ¿Es un party punch o qué mierda es esto? Party punch. Creo que le va a tocar Brawler, eh. Oye, a ver, es que, no sé. Prefiero parar de morir, loqueta. ¿Por qué se me abren tantas cosas, tío? Solo quiero ver lo del dos. ¿Eh? Espérate, espérate, espérate. No sé qué os me has dicho. No, no, no. No entero. No, si no era. Es muy satisfactorio meterlo a cáncer y todo el combo con el Chucky, o sea, con el Aquiles. Pero es que es un mojón. Pero, ¿qué haces? Pero, ¿qué haces? No, 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 no. ¿Estás bien? ¡Que te calles, tío! ¡Haz algo en mi de Save Yourself! ¡Lleva spameándome en Save Yourself 7 minutos, tío! ¡Haz algo! ¡Ponte en medio! ¡Tanquea! ¡No sé, guillo! ¡Auto en mana! ¡Guillo! ¡A mí me graba, me acuerdo! ¿Dónde estabas? ¿En derecha matando o qué? Yo sí. Ah, vale, vale. ¡Eh, ha tirado todo el beach! Para quejar, Julio, tío. No, ya, ya. El escudo me pone cebado, tío. ¡Joder! Puede ser que me quiten 15 los minions, ¿eh? ¡Joder, tú! ¿Tienes TP? Sí. ¿Puedes matarle tú? Que se va a poner agresivo ahora. Tiene ulti, ¿eh? ¡Me la pena! ¡Me la pena, guillo! Lo que tiene es guarda aquí, el hijo de la gran puta. Eso veo. Se está echando para atrás. ¿Puedo robar por ahí? ¿Ese es mi gran puta, mi Guardian? No, en verdad no. Spirit Robe y el Colossal este, ¿cómo se llama? A ver si es el típico tonto que te pega cuando haces Proxy. No, estaba quedando. ¿Te voy enchufando? Sí. No, igual, diventa. Se lo voy a retirar. Lo voy a retirar esta mierda. A ver si la puedo tirar en medio. Es que no sé, loco. ¿Está ahí wey? No. En medio sí, tiene pinta. ¡Cápido, coño! Me quiero tirar la bomba. Pero esta es vacila. Tiene que haber la línea. No, 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 no. Me voy a dar tu daño. Ya, 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 ya. Eso estoy mirando. Pero que tiene que ser de la partida de mi equipo, tío. No me acuerdo. No, 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 no. No, 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 no. Eh, ¿por qué se me ha tirado? No, 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 no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Joshua? ¿Qué pasa, Shaui? No, 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 no. ¿Cuánto me contará la ulti, tío? Si me te ejecutes, ¿9999 de daño? Aquí hay que rascar todo el año posible No, tío, digo contra el Chak Cuando lo ejecutes No sé, pero va a tirar el tp, vamos a matarle Si no, ulti, ya no tengo la mía Pues voy a matar al... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estoy coming Buenas Tío, esto puede hacer pensar Muchas cosas, tío ¿Qué? ¿Qué me ha pasado ahí, tío? ¿Lo habéis visto? ¿Qué he pensado de games, Julio? En serio Yo te guatemala guate peor, tío Cosas que pasan Bueno, yo tengo un buen chac aquí O sea, un buen Aquiles A ver si el ley podemos hacer cositas Por lo menos no eres el support mierda, ¿sabes? Te puedes esperar a que yo intee y luego vas tú Es que el support es muy raro Es que voy a ir y yo qué sé, ¿sabes? En plan Porque quiero oro, tío Es que ahora me va a dar este, tío Lo que es decir, ¿por qué las peleas Seguir sin el derecho cuando está Piro up, tío? ¿Por qué? Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo Espérate Dios, tengo la hacha ahora en cero coma No lo entiendo, tío Estoy muy tilteado Espérate, espérate ¿Puedo bombear medio? ¿Puedo bombear medio? Vamos a pushar full medio Escúchame, escúchame, escúchame Bombeo medio, bombeo medio Sí, sí, sí Pinchad mil cien mil pico ¿Cuánto quieres que quite? Sigue, 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 sigue Todo abierto Ha fallado en los R Y el Chaka tiene un chiso fino Y te... Joder, la que le ha caído, tú Es que de verdad, tío No puedo más Eh, han matado a la derecha Tu, 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 tu Pero de hijo puta El pavo estaba aquí Y de repente se ha mirado Joder, con la gata del Kep Yo he visto, tío Yo he visto a alguien ahí cambiando, ¿sabes? Al lado del armario, tú Es que era loco Y quiero, quiero Chaka, ah, me pareció que estaba maquillado O sea, te pegando, tío Tico, de coño, te pegando Y tanquea a todo el mundo Me lo que tiene que tanquear Pichada Acquiring data Toma Empieza la pieza La medusa actuando de Frohling Mira la mierda No veo, no veo, no veo, no veo Pues no sé cómo no veía Yo sí veía, la verdad Eh, cabrón, dame data Aquí está Atrás, el hijo puta Es que no veía, tío ¡Chase! ¡Chase! Dios, no me pega en nada, ¿eh? Oh, bueno He muerto, tío El subnormal este va con El subnormal este va con críticos Ok, ven, tío Me he metido muy deep, tío Como siempre Demasiado dentro, tío Demasiado profundo Nunca lo sabremos Pero voy a hacerme un Runa Forged de chill ¡Chill! Joder, vaya hostia me meten ¿Has visto el pack up on? ¿De qué mete, no? Ese no tiene bits Jejeje Jejeje ¿Con mi coleguita? ¿Está en medio? Te peo, te peo, te peo, te peo Te peo, te peo Tú, el Thor se ha ido Mira ese ¿No ha saltado? ¿Ah, ya ha saltado? Sí Jeje 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 Me he cao en la puta, tío Pensaba que el Agni se lo había follado Vaya ulti de mierda he tirado, tío ¿Dónde va? ¿Qué? No sé Botón ¿Pero a quién se lo ha tirado? No sé Que me metí como un enfermo, ¿eh? No tiene bits en el ese ¿Qué? Oye, tío Último toro, ¿eh? Último toro, último toro Jep 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 Toda la boca Jep 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 ¿Qué hace? ¿Qué pasa ahí? Jep 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 ¿Y la medusa? ¿Dónde estaba todo eso? Yo no estaba Jep 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 Uh, qué buena piece Yo me piro, tío Vaya turn and burn me metí ahí en verdad Onda que no, bicho Yo esperaría a mí Drag no lo va a hacer Y esto me va bastante mal como para que te vayas agafes tío Me gustaría tener red de la arma ¿Qué cojones ha sido eso tío? Vamos a ver la de que así sin querer ¡Eh! ¡Me han quitado estos daños! ¡Me cago en mis muertos! ¡El puto Agni con la tablet que he roto! Cabrón, que son 20 pavos Voy a ir a intear, eh Es más, voy a ver Voy a ver si puedo matar al Agni de alguna manera Voy bloqueándole abajo O sea, quiero ganar 20, 20 ¿20 pavos? Sí, mata al Agni, mata al Agni ¿Y cuánto me llevo? Baitela, baitela, baitela ¿Pero cuánto me llevo? Espero que ese no haya contado La idea ha sido para adelante No sé llamarle alfa, Julio ¿Qué? ¡Ataquen! 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 ¡Bio-ch Paris! ¡Ataquen! ¡Ataquen! ¡Gracias! ¿Quién nos lo ha robado? ¿El 1 es el verbo o qué? ¿Qué se me va el guard, tío? Yo me voy a cagar en tu puta madre, tío Ya, ya Les puedo matar, ¿eh? No tengo el ultimo ¿El Thor sin Relics? ¿Y yo? ¿Pero cuántos años ha hecho el puto Agni, tío? ¿Ultimo el Thor, eh? ¿Otra vez? Pichadme lo que estoy quitando con las hachas, no es nivel normal Pues él se no cuenta Cuida, gordo Pon el balanque Estoy muerto Corre Corre, sí, sí ¿Está bien? Pensaba que me daba tiempo Vale, vale, voy a tratar, voy a tratar, gordo Y yo pensaba que el Thor era de mi equipo, tío ¿Por qué el agente corre, tío? De las personas No es que te va a matar igual Si no te ayudan ¿Quieres tirar bala ante, coño? ¿El Agni ha muerto? No No, es que se mueve mucha troleada, cabrón Que quiero ganar, gordo Este ha saltado aquí, eh Ah, te pego al lado Debe ser Piggy Pickles, no No es que Piggy Pickles Horrific Es buena teamfighter Mierda, el puto Agni ha hecho mucho daño ahí No, la verdad que no Soy la peor de mucho Dios, no me quita nada el Toz ¿No lleva divino o qué? Ostias Mira, voy a darle el Toz, cabrón ¿Qué es? ¿Eso es indivino? ¿Eso se hace? ¿El de eso y demás? Eh, eh, sin dash Porque me da la ulti antes de Que caiga mi tesoro, tío Mierda, el Agni puede hacer mucho daño aquí Mira lo que quita el Agni, cabrón Ya me la ha quitado Me cago Joder, tío Me cago Ostias El Balan que es imbécil, tío ¡Con la puntita! Yo me quedo loco con los putos héroes, tío Tío, me quedo calvo, tío Me sigue, me sigue sacando de esto, tío Piro, piro, piro No strength Bien, 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 bien Dame, dame, Muriana Dame hacha Dame, 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 ¿Y el Acne? ¡Uh! ¡Está muerto! ¡For sure! ¡For sure! Bien, 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 bien Tú, fuera de aquí ya, ¿no? Tiro ¿Qué hace el puto? ¿Qué, tío? Este pavo sabe que no No podemos ayudar, ¿no? Este pavo es de coña Mira, 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 mira No 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 te hagas, no te hagas Toma No tiene rally, no tiene rally ese ¿Quién es ese? El, el X-B No Uf Finish, 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 finish Finish, finish, por favor No lo da ni de coña Tengo bomba Y se pone en medio, tío Me la ha quitado Me la ha quitado Retirada, retirada, retirada No, o sea El titán me está matando No se le va a quedar igual Y se lo ha quitado No se le va a quedar igual Ficha, pero ¿qué hay que cagar ahí? No se le saltar fuera ya Saltar dónde, joder ¿Saltar fuera? Me ha quedado full focus aquí ¿En serio? Vosotros me he quitado Pegarles a ellos Creo que le he bajado, tira Eso es huge Ah, mira, donando daño Me cago en los muertos de Lakni, tío Ya, ya, lo sé, lo sé Y encima tengo TP guarro yo ahí ¿Tiene TP este? No Ah, me lo han quitado anyways Se va a hinchar, se va a hinchar, tío No sé, pero tienen IFG, eh Vamos a pusear derecha A ver si me puedo meter aquí ¿Por qué tanto reto por el top daño? No sé, un compa ha dicho que si quiero top daño me da 20 pavos Se necesita esos 20 pavos, pero ASAP Te imagino y dice aquí yo que la broma, pisa tranquilo Y por pillarme la poti de 3k de defensa, eh O sea, le daño, bro Le daño, ¿no? Sí, sí, por sí Me la podemos perder aquí, eh Ya Me parece que damos una sneaky al titán No, eso no Tú, tú, tú ¿Qué? ¿Tengo que era Aracni? Mira, Aracni, aquí Y yo no le he pegado nada yo ahí, tío Hay gente aquí a la derecha, eh Te va alguien, te va alguien, creo Thor aquí, gordo A ver, está uno Me dejó pegar, eh Lo he volteado, el Thor, eh Lo he volteado Lo he volteado, no he... Ah, bueno, igual está... No No sé Mierda, tío No he quedado todo daño Tío, joder Buah, tres harreadas había pegado, eh No, a ver, a ver, a ver Si me saca más de 5k Es que es lo que he dicho, tío Si pasaba el minuto 35 Era muy complicado, tío Era muy complicado No ser que literalmente Intease la partida Y tampoco quería porque quería ganar A ver O le das los 20 euros Se te banea ahora mismo A ver, a ver Joder, me ha secado 8k Cabrón Vaya tela, tío Not even close Yo pensaba que iba a estar en 5 O algo así, ¿sabes? Pero es que, bueno 40 minutos era imposible, tío No, a ver Gracias.